La causa está muy armada, es bastante grotesco. Totalmente, absolutamente. Es un armado. Que me disculpen los oyentes fiscales y jueces que están escuchando esto. Yo entiendo que no todos son iguales, entiendo que hay una gran parte de la justicia que es un esfuerzo grande, pero acá hay una complicidad, en el caso liberal hay una complicidad. De la burocracia sindical de Gerardo Martínez, que fue miembro del Batallón de Inteligencia 601 durante la dictadura, de la policía de la provincia de Buenos Aires y gran parte de los fiscales que de buena o mala fe da lo mismo, pero compraron todo eso y le dieron una especie de... le pusieron una especie de moño jurídico a esa situación. La cuento rápidamente. ¿Quién es Oliveira? Oliveira, Carlos Oliveira, es un obrero de la construcción, que era miembro de la comisión directiva de la UOCRA de Lomas de Zamora. Ellos ganan la UOCRA, Oliveira y sus compañeros, y la banda de Gerardo Martínez prácticamente los saca a garrotazos. Es decir, interviene la UOCRA de Lomas y los expulsa a todos. ¿A los Gerardo Martínez? Los de Gerardo Martínez a los de Oliveira, digamos. Entonces ellos crean, primero crearon el cuerpo heredado de la zona sur y después crean otro sindicato, que se llama el CITRAIC, Sindicato de la Industria de los Trabajadores de la Construcción, CITRAIC. Crean otro sindicato. Obviamente el Ministerio de Trabajo está con Gerardo Martínez. Gerardo Martínez... Bueno, fue a la OIT... Fue a la OIT con la Presidenta, además, hoy seguramente ahora, mientras estoy diciendo esto, debe estar en el palco con la Presidenta. El miembro de Batallón 601 de Inteligencia, durante la dictadura. Para que digan, yo no sé... No, no, pero lo dijo el propio Ejército. Lo dijo el Ejército y lo dijo la Secretaría de Derechos Humanos. Cuando le pedimos un informe, la Secretaría de Derechos Humanos, con firma de Eduardo Dualde, que murió hace poquito, reconoció que efectivamente figuraba en los registros como miembro del Batallón de Inteligencia 601. Bueno, eso sabrá la Presidenta y sabrá el gobierno ejecutivo cómo explicar que al lado suyo llevan semejante energúmeno. Bueno, la cuestión entonces es que los expulsan de la UOCRA a todo este grupo de Oliveira y sus compañeros. Ellos forman el CITRAIC y empiezan a recorrer las obras. Como no tienen la persuadiría, porque no se las da el Ministerio de Trabajo, como no se las dio al subte en su momento, que querían separarse de la UTA, los Metro Delegados y otros varios sindicatos más, lo que hacen es que empiezan a activar en cada obra. Ahora, en el Interim aparece el famoso fallo de ATE. Claro, de los cuerpos de delegados. De los cuerpos de delegados, efectivamente, que declara inconstitucional el artículo 41 y permite que cualquier compañero pueda ser elegido delegado en su lugar de trabajo por los trabajadores sin pertenecer a un sindicato. Sin pertenecer a un sindicato. Entonces, en función de ese fallo de ATE, estos compañeros del CITRAIC, si bien están tramitando su personalidad jurídica, por lo menos lo que se llama la simple inscripción, empiezan a ir a las obras y recorren las obras, que son las obras que arreglan, ponen plata, por eso el tiroteo del otro día en Lomas, porque están peleando dos grupos de Gerardo Martínez, se enfrentan, decir, por la caja negra de la plata de los empresarios que les pagan al sindicato, a la UOCRA, para que no denuncien las irregularidades, que los trabajadores cobran en negro, que no hay baño, que no hay... Sí, sí, que se caen con... Efectivamente. Entonces, lo que hace el CITRAIC, Oliveras, uno de ellos, es miembro de, creo que era el secretario de organización del CITRAIC, de acción social del CITRAIC, empiezan a recorrer las obras. Empiezan a recorrer las obras. ¿Qué hacen las obras? Bueno, miren, compañeros, ustedes tienen estos derechos, ustedes pueden elegir delegado, pueden elegir delegado, y además, acá hay una violación al convenio, porque ustedes no tienen baños, porque no tienen ropa, porque no les pagan en él, bla, 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 bla. Y eso origina que la UOCRA los atacan, a Olivera lo golpean a él dos o tres veces en la estación, le atacan la casa, le han atacado a los hijos, a él y a varios del CITRAIC. ¿Esto en qué año? Bueno, esto ocurrió hace dos años, dos años y medio, más o menos. La separación del CITRAIC era un poco más, tres años o cuatro. La cuestión es que, entonces, un día, ellos van a una obra, en la calle Von Ruse, prácticamente pleno centro de Lomas de Zamora, y eligen delegado. Eligen delegado. En esa obra, además, había un delegado de la UOCRA. Todos los obreros de ahí, son unos 12, 15 obreros, eligen a un delegado. Sería el delegado del CITRAIC. Y les dicen, bueno, tal día vamos a venir a hacer una asamblea, elegir delegado significa, se hace un acta, se hace una caja de zapatos con un tipo de urna, a ver, votemos, y se eligen delegados. O sea, se labra un acta y el acta se lleva al Ministerio de Trabajo. Y ya, listo, sos delegado, tenés la cobertura, sos delegado. No necesitas ser de la UOCRA. Pero a la UOCRA no les gusta. Entonces, los que quedan, otro día, una vez que eligen delegado, dicen, bueno, ahora vamos a hacer los reclamos ante el Ministerio de Trabajo. Acá falta ropa, acá no hay esto, no hay esto, tal día. Entonces, ese día va a Olivera, junto con varios compañeros, y con lo que se encuentra es con que, cuando llegan, les caen, no sé, 70 tipos de la UOCRA, como fueron hace unos días a asaltarle la casa a otro, como ya venía pasando. Que ya ni siquiera son de UOCRA, ya son barrabrabas. Son barrabrabas, son batones, ¿no? Como los que vinieron a Cualita. No, eso no era burado nunca en una obra. Son batones apagados por Gerardo Martínez. Bueno, se arma un tiroteo, pero ahí es donde, justamente, eso es lo que le veníamos explicando al juez, que los jueces ahora lo van a entender mejor a partir de lo de Lomas. Los que se enfrentan, además de reventar los apalos a los nuestros, ya me molé a los del Cintraí, a los que nosotros defendemos, también se agarran a tiroteo y termina uno de ellos parapléjico. Igual que lo que ocurrió hace una semana en Lomas, en Varela. Exactamente igual. Termina uno parapléjico y a Olivera termina con la cabeza rota, 10 puntos. Viene la policía, estaban los gendarmes. Mirá, yo te cuento esto, no sé si abuso de tu tiempo, pero te cuento. No, no, quiero esta parte porque me la están relatando. Que escuche la audiencia esto. A 100 metros había una garita con gendarmes. A 100 metros había una garita con gendarmes. Cuentan los vecinos, lo cuentan en el juicio. Los vecinos dicen, vinieron los gendarmes, un panadero, dice, vinieron los gendarmes uniformados, con pistola uniformada, le dijeron, cierre todo porque acá va a haber un quilombo. Cierre. Antes le dicen. Antes de eso. Los gendarmes no aparecen en todo el expediente, la policía de la provincia de Buenos Aires no menciona la existencia de un destacamento de gendarmería a 100 metros. Los gendarmes dicen, cierren todos. Vienen los de la UOCRA, matan a garrotazo, a tiro. Y atrás de eso, vía la policía y detiene solo a los del Citraig. Todos con la cabeza rota. Todos con la cabeza rota, entre ellos Olivera. Lo acusan a Olivera. Tentativa de homicidio agravado por el que quedó herido. Abuso de armas y mirá este delito, que para nosotros era muy importante. El delito más importante es la tentativa de homicidio. Sí, el más importante por las cantidades de años que le hubiera correspondido si lo hubieran condenado. Por suerte logramos la absolución. Lo acusan de un delito del Código Penal que se llama compulsión asociativa. Que es, y ahí es donde digo, como los fiscales se meten en esta interna. Compulsión asociativa es cuando yo te obligo a vos a afiliarte a mi organización sindical. O te obligo a hacer huelga. Eso se llama compulsión asociativa. Entonces lo acusan a Olivera de haber ido a la obra a afiliar compulsivamente al Citraig, a los laburantes de esa obra. Compulsión asociativa. Todo eso es una complicidad de la policía, de la gendarmería, que además deja territorio liberado para que eso ocurra. Por lo tanto, gendarmería, gobierno nacional, policía de la provincia de Buenos Aires, gobierno provincial, UOCRA, Gerardo Martínez y el fiscal que compra todo ese paquete y se lo entrega a un juez. ¿Quién es el fiscal? El fiscal es el doctor de voto. De voto. Imagínate el apellido, ¿no? Entonces, todo eso, todo eso compra. Entonces el fiscal lo acusa a Olivera. Se presenta inmediatamente, se presenta el secretario general del Citraig, nunca los dejan declarar. Toda la instrucción, por eso digo los colegas fiscales y jueces que están escuchando esto, toda la instrucción la hace el fiscal, trabándole la prueba a la defensa. Y así llegamos a juicio. Compulsión asociativa, el delito más grave de todo esto, no importa que tengan penas más chicas, el delito más grave es compulsión asociativa, porque si lo hubieran condenado a Olivera de compulsión asociativa, estaban fijando un precedente muy importante, porque están diciendo... Contra el fallo ATE. Contra el fallo ATE, exactamente. Exactamente, contra el fallo ATE y mandando un mensaje a todas las organizaciones que están intentando... De base, claro. De base, que están intentando separarse de sus conducciones burocráticas, diciéndole miren, ojo, porque cuando ustedes vayan a un lugar a afiliar, nosotros los vamos a acusar de compulsión asociativa. Me queda un minuto para este bloque. ¿Estuvo preso, Olivera? Estuvo dos años y medio preso. ¿Dos años? Está preso. Está preso. Mirá, te digo más todavía. Mirá, en el juicio lo absolvieron de compulsión asociativa y de tentativa de homicidio calificado. ¿Dos años, y qué está? ¿Al lado de quién está preso? Al lado de cualquier preso común, en un penal con cualquier preso común. No, no, esa sería otra discusión. Está al lado de cualquier preso común. ¿Qué pasó? Estuvo en Sierra Chica, uno de los peores penales de la provincia de Buenos Aires. Ahora está en un penal de Mechón Romeo, que es un liceo señorita, comparado a cómo estuvo. Donde está hoy Olivera es un liceo señorita, pero estuvo en Sierra Chica, en Alvear, en penales durísimos, durísimos. Lo condenaron, lo condenaron por abuso de armas a una pena menor, una pena que no superaba los tres años. Pedimos la escarcelación. El tribunal, por unanimidad, ordena el arresto domiciliario, o sea, sacarlo del penal y el arresto domiciliario, y la UOCRA apela, apela la medida, lo tenemos en cámara. No se produce porque la UOCRA apela la medida. Acá como que Olivera es un... Y para trabar la salida, para trabar la salida. Pero además, lo digo esto por si hay colegas escuchando, me dirán, sí, bueno, pero por más que apele la medida, no sale. No, porque el tribunal dijo, ordénese el arresto domiciliario a Olivera, firme que sea. O sea, es una chicana. Firme que sea significa, esto para los que... Firme que sea significa que hasta que no quede firme por la resolución de cámara, no se puede llevar adelante. Como la UOCRA apela, todavía lo tenemos preso. ¿Cuántos hijos tiene Olivera? Olivera tiene dos hijos. Uno de 14 años y otro de 20. Que también fueron amenazados, ¿no? Por supuesto, sí, la familia, todo. No, es terrible. La banda de Gerardo Martínez es de terror, es que lo diga Moyano. La banda de Gerardo... Hay que enfrentarse a Moyano. La banda de Gerardo Martínez es de terror, es de terror. Bueno, Gerardo Martínez en Neuquén fue el que sacó a un luchador también como Alcides Christensen. Claro, exactamente. Y Gerardo Martínez, también hablando de Patagonia, fue el que atacó a los docentes de Adosaki y a los estatales de ATE en... El año pasado. El año pasado. En Chubut. En Chubut. Los mataron. Bueno, nosotros ofrecimos ese video como prueba en el juicio. Pero tenés que ver lo que es. Impresionante cómo les pega. ¿En Chubut o en Santa Cruz fue, perdón? No, en Santa Cruz. Perdón, en Santa Cruz. Fue en Santa Cruz. Sí, sí. Que bueno, nosotros hicimos una nota. Recuerdo con esa gente nos decían que no hubo un Fuente Alba ahí, pero... No, de casualidad. No. Sobre todo al secretario, como le pegan, vos te das cuenta, como le pegan con fierro... Está filmado como le pegan. Está filmado y nosotros llevamos todos esos videos. Todos esos videos, ¿no? Miren esto. Yo lo que admiro que me lo contás, ahora vamos a un corte, ¿no? Pero tenés una paciencia y una tranquilidad para contarlo, porque imagino también el training de tener que bancar esto, porque son cosas, una tragedia de alguien que esté dos años en Sierra Chica, precisamente por tener un cuerpo de legado. No, está bien. Que en el peor de los casos está reclamando que se pague en término un salario, ¿no? Estamos hablando... No quiero perder el... El tipo que fue a reclamar que, además, un nivel alto de conciencia, pero además un tipo que está metido en la obra explicándole cuando pasó eso, estaba haciendo una asamblea con sus compañeros de trabajo diciendo, miren compañero, ustedes se tienen que organizar... No, era una cancha de fútbol. No, era una cancha de fútbol, una obra en construcción, pleno centro de Loma de Zamora. Vamos a un corte rápidamente y seguimos hablando con Eduardo Suárez de la Asociación Gremial de Abogados. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros... En defensa de la escuela pública... No hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores... En contra de la impunidad... La necesidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad... ¡Aten!